Bucaramanga es punto de referencia de cultura y progreso para propios y extraños. Este nuevo camino, sin lugar a dudas, está enmarcado en un sinnúmero de hechos y actuaciones que han permitido el crecimiento cultural de los bumangueses a través del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. En el último año, la gestión de su director Henry Armando Carrizales Céspedes, quien acompañado por trabajadores de la entidad y profesionales de área, vienen fortaleciendo esta plataforma cultural. Biblioteca Pública Gabriel Turball La Biblioteca Pública Gabriel Turball, en el marco de sus 40 años de vida, se ha venido fortaleciendo, permitiendo más eficiencia en la prestación de su servicio. En canje, compra y donación, en la Biblioteca Pública Gabriel Turball, se ha logrado la adquisición de 10.823 nuevos elementos de consulta, entre libros, revistas, periódicos y libros. Con el denominado LEA, Bucaramanga, Ciudad Lectora, se ha llegado a 3.705 personas, entre niños y adultos, a través de los hogares comunitarios y en parques de la ciudad. Se atendieron más de 1.000 niños y niñas a través del programa Bibliobus, el cual ha llegado a las 17 comunas y 3 corregimientos de la ciudad. Con una colección básica de 3.200 títulos, se ha atendido más de 2.000 niños y niñas en preescolar y básica primaria, a través de la Biblioteca Pública. A finales del 2012, se inició la remodelación con el fin de optimizar y mejorar sus espacios físicos y de consulta, creando un ambiente más cómodo y propicio para los usuarios y visitantes en general. Esta remodelación se hizo teniendo en cuenta que la Biblioteca Pública Gabriel Turball necesitaba modernizar sus instalaciones después de 40 años de funcionamiento. 179 niños, niñas y jóvenes se han beneficiado de los programas de formación artística y cultural, impartiéndose clases desde las instituciones educativas, casas culturales y Centro Cultural del Oriente. Parchaté ha realizado tres muestras artísticas colectivas en áreas como artes plásticas, teatro, arte circense y música, donde los niños y jóvenes exhiben sus conocimientos ante sus padres y comunidad en general. Este programa ha beneficiado a más de 6.600 niños, niñas y jóvenes. Con la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, se desarrolló diplomado en creación y gestión de empresas culturales. 28 personas fueron las acreditadas. Y con la Cámara de Comercio de la Ciudad, se desarrolló el programa de coaching para la creación de emprendimiento cultural entre oferentes permanentes de servicios y productos del instituto. Con el fin de apoyar el sector cultural, se organizó convocatoria de becas artísticas que permitieron expandir la oferta de actividades culturales. 180 millones de pesos fueron asignados en becas para creación, producción y consolidación de proyectos artísticos. 60 millones en estímulos para la circulación de actores, bienes y servicios artísticos y culturales. Y otros 60 millones de pesos para estímulos en la creación y producción de contenidos culturales y para radio. Programas institucionales como recreoarte, parquearte y actividades culturales y artísticas, de acuerdo a los requerimientos de las comunidades, se ha llegado a las 17 comunas y corregimiento de Bucaramanga, con más de 200 actividades durante el 2012. En lo que va de la vigencia 2013, supera las 200 actividades descentralizadas. Durante el proceso, se recepcionaron 113 proyectos, de los cuales 42 fueron seleccionados en la primera convocatoria y 21 en la segunda, donde se resaltan los siguientes. Este programa brinda a los estudiantes de colegios oficiales la posibilidad de descubrir el mundo de una manera diferente y de convertirse en actores positivos de cambio para la ciudad. En la búsqueda de talento y actitud, se seleccionaron 300 estudiantes en el 2012. En el 2013, se amplió la cobertura a más de 600 niños y niñas de 20 instituciones públicas de la ciudad. Adicionalmente, más de 180 participantes fueron seleccionados por su disciplina y talento para tomar clases de acrobacia aérea, canto coral, teatro y danza. El compromiso de Mi Musical es cobijar a más de 1.000 estudiantes de 40 colegios públicos durante el cuatrenio del señor alcalde Luis Francisco Borges. Coral Bucaramanga Coral Bucaramanga Una iniciativa orientada a niños, niñas y jóvenes de la ciudad de Bucaramanga que por intermedio de una escuela de canto polifónica se brinda capacitación permanente en técnica vocal, expresión corporal y formación humana. Actualmente, la Coral Bucaramanga está conformada por 77 participantes entre niños y jóvenes de la ciudad de Bucaramanga pertenecientes a todos los estratos sociales entre los 8 y 16 años de edad. Para el año 2014, se continuará con el proceso de la escuela de canto, vendrán nuevas audiciones para nuevos integrantes, se masificarán las presentaciones en eventos públicos e institucionales de la ciudad. Asistieron más de 30.000 personas a los diferentes eventos del festival, tales como Conciertos Fitopáez Palabras al Parque Carnaval de la Palabra Ciudad Palabra y Gente de Palabra Más de 12.000 asistentes en más de 50 actividades programadas Festival Nacional Infantil de Búsica y Danza Folclórica Maestro Guillermo Laguna 2012 Con 20.000 asistentes, se cumplieron con 13 actividades Quinto Festival Internacional de Cine de Santander 2013 Más de 8.000 asistentes durante el festival Cuatro talleres académicos Y más de 100 proyecciones El desarrollo de este proyecto busca apoyar el proceso de restitución del espacio público en el centro de Bucaramanga desde la perspectiva cultural, fomentando la apropiación social del territorio. En la agenda cultural durante los 11 días de feria los ciudadanos pudieron disfrutar de diversos actos culturales Fueron en total 40 actividades realizadas en toda la ciudad con más de 50.000 personas beneficiadas Primer festival del libro y la lectura para niños, niñas y jóvenes de Bucaramanga Cuclí Cuclí, libros para mí Este proyecto, el cual ha sido concertado con el Ministerio de Cultura benefició a 16.220 personas Un espacio para la convivencia ciudadana alrededor de la presentación de exponentes de la música regional, artes escénicas, danza, gastronomía y juegos tradicionales donde se beneficiaron 6.000 personas con la participación de 95 artistas, pedagogos y talleristas Bucaramanga culta y tolerante Desarrollado para promover la formación de ciudadanos cumplidores de las normas de convivencia conscientes de sus derechos y deberes y con una mayor capacidad de regulación frente a situaciones conflictivas Laboratorio de Medio Ambiente Con 20 actividades para una cobertura de 20.000 personas se desarrolló el pasado mes de junio Su objetivo fue el de sensibilizar a los ciudadanos sobre su corresponsabilidad frente al cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales Pactos Ciudadanos por la Convivencia Entre julio y agosto de 2013 con una cobertura poblacional de 20.000 personas e igual número de pactos firmados se desarrollaron actividades tendientes a realizar acuerdos por la convivencia Su objetivo fue el de socializar las normas básicas y firmar pactos de corresponsabilidad con más de 100.000 ciudadanos Sistema Municipal de Información Cultural CIVIC Herramienta informática para el fortalecimiento de la dinámica cultural de la ciudad y del país Tienen por misión recoger, organizar, procesar, comunicar y difundir la información del ámbito cultural desde y hacia los diferentes agentes gubernamentales institucionales, artísticos o de la comunidad local, nacional e internacional con criterio de pertenencia, claridad, veracidad, actualidad y confidencialidad en sus diferentes niveles de información Según ICA, la emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento se ha ubicado entre las 15 primeras emisoras culturales del país cuyo trabajo está reflejado en el apoyo obtenido a través del Ministerio de Cultura y de las TIC entes que apoyaron la iniciativa de realizar cambios estructurales en la parrilla de programación de la emisora Mediante la realización de talleres especializados sobre calidad de los programas la parrilla de programación cambió a las 24 horas diarias Se adquirió un equipo de transmisión móvil con RES y se actualizó el sistema de producción y emisión Se realizaron diferentes actividades artísticas y culturales en el marco del aniversario de la emisora cultural dirigidas al posicionamiento dentro de los radioescuchas El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga participó en eventos de vitrina turística nacional desarrolló estrategias de sensibilización turística la entrega del producto histórico-cultural de la ciudad de Bucaramanga la cual contempló la definición de la imagen y tres rutas turísticas a ofrecer a los visitantes En resumen, y con fundamento en todo lo mencionado entre muchas más razones la actual dirección del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga a cargo del doctor Henry Armando Carrizales Céspedes viene posicionando una labor cuyos resultados hoy se palpan se viven y se sienten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!